Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañar a toda la comunidad de Misterios Planetarios y acompañar a mí a esta cinta de todos los sábados a las 7 de la noche, hora Colombia, para ver otro interesante tema. Bueno, espero que todos estén muy bien y hacer primero un comentario porque les cuento que por acá por donde vivo hay mucha algarabía, jolgorio, fiesta y demás. El motivo es porque está la final del fútbol colombiano, el primer semestre va a empezar y si escuchan gritos, trompetas, esto está por acá. Entonces para que sepan que pronto van a escuchar los gritos de alguien, pues si hiciera un gol pues van a escuchar los gritos o algo porque aquí los besitos son bien escandalosos o trompetas o todo, entonces no se me vayan a asustar, eso es lo que está pasando. Si alguien por ahí tiene un ojito aquí en el programa del día de hoy, otro en el partido y alguien así, pues ahí nos cuenta en el chat quién hizo el gol, ¿vale? Y alguien aquí en Bogotá o en Medellín o de donde sean, es hincha de alguno de los equipos, pues nos cuenta ahí en el chat para ver quiénes están ahí pendientes de la final. Pero bueno, como siempre, solo quería advertirles que eso puede estar pasando en cualquier momento porque hace como 10, 15 minuticos eso estaba acá sonando de todo. Entonces, bueno, para que sepan. Bueno, los voy a saludar y vamos a arrancar porque un tema súper chévere el día de hoy. A ver quiénes están por aquí. A ver, a ver, Úrsula, Iván, muchas gracias. Pati, quién más ha llegado, Janet, Ana Noriega, desde Venezuela. ¿Quién más por acá? A ver, Silvia, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más? Leonor, desde Argentina. Alberto, ¿cómo estás? Desde Las Vegas. ¿Quién más por acá nos saluda? Irene Ovelar, bienvenida. ¿Quién más por aquí? Rodolfo, bienvenido. Sara, ¿cómo estás? A ver, ¿quién más por acá? A ver, a ver, ¿cómo por acá? Janet, dices que no te gusta el fútbol. Bueno, ¿quién más por acá? María Carmen, ¿cómo estás? Desde Barcelona. Paqui, ¿cómo estás? Bienvenida, como siempre, por acá, acompañándonos desde la Gran Canaria. Un gran abrazo para ti. También para Gladys Espinel y Májez Guay. Georgia, ¿cómo estás? En México. Desde Jalisco. Bueno, hoy un tema muy interesante. Sueños, visiones y profecías. Esta información me la envió hace pocos días uno de nuestros miembros del canal, Juan Poveda. Me pareció súper chévere, interesantísima. No la conocía. Y me pareció tan chévere e interesante que la vamos a compartir aquí con todos ustedes. Bueno, pues, está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y espero que les guste. ¿Quién más por acá? Ana, ¿cómo estás? Desde Argentina. Bueno, los amigos de Chile habrá llegado alguien que, bueno. Hola, Cristian. Nos cuentan y vemos en las noticias que están pasando por unas grandes inundaciones. Espero que todos estén bien. Porque, bueno, ese tema está tremendo en Chile. Sí, entonces, pues, acá los, pues, buenos deseos para todos los que estén por allí. Que se calmen pronto esas lluvias, esas inundaciones y que, pues, puedan proteger, como siempre, a los más indefensos, ¿no? A los niños, a los abuelitos, a los animalitos. Bueno, y, bueno, el mundo que está, estaba ahí como todo convulsionado con lo que pasó. Con el submarino y con lo que estaba pasando en el país del oso. Pero, bueno, ya parece que a día de hoy ya se mejoraron las cosas. Para, obviamente, pues, para el oso, pues, para los que fueron, infortunadamente, en la implosión, pues, un respeto. Y, pues, para la familia, ¿no? Para las personas que iban allí y tuvieron ese trágico final. Pero, bueno, ya, ya por lo menos se supo qué pasó. Porque, pues, hemos tenido otras, otras pérdidas que no se sabe, ¿no? Lo de los aviones que se han desaparecido y, pues, los familiares hasta el día de hoy no saben qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, últimos saluditos por acá. ¿Quién? Pepa, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti, también desde Gran Canaria. Muchas gracias por acompañarnos. María Ávila. Y, ah, bueno, Púrsula, nos estabas contando lo de los desbordes de los ríos, sí, allí en Chile. Bueno, como siempre, entonces, tenemos esa inicial de nuestros, acá, programas, que son los avisos parroquiales. Bueno, pues, recuerden, entonces, que pueden apoyar al canal de diferentes formas. Lo pueden hacer por el Supergracias o por Villanequia aquí en Colombia, Western Union, o por las membresías de YouTube. Si requieren, pues, más información, saben que me pueden escribir ahí al correíto de misteriosplanetarios.com. Bueno, ahora, otro mensajito muy cercano ya de estar viajando pronto a México. Ya faltan pocos días en menos de una semana. Y para quienes vayan a estar ahí en el Congreso, por favor, escríbanme un e-mail y me dicen, Yoninka, voy a estar, ya alguien me escribió, Francisco Sáenz, para encontrarnos allá, conocerlo. Entonces, si alguien más, porque recuerden, pues, que ustedes me conocen, pero yo ustedes no. Entonces, requiero que, que si van a estar, pues, alcen la manito, digan, Yoninka, tal cosa o algo, porque si no, no, ¿cómo los reconozco? ¿Listos? Entonces, si alguien más va a asistir, por favor, un correíto. O cuando esté allá, en cualquier momento ahí que vean que estoy desocupada o algo, entonces se acercan y me saludan, por favor. ¿No? Únete al Global UFO Meeting en Ciudad de México. Te invitamos a asistir al Congreso OVNI Internacional organizado por la insólita experiencia de Johanan Díaz, los días sábado primero y domingo 2 de julio, en la unidad de congresos del Centro Médico Siglo XXI. Allá nos vemos. Bueno, como les comenté, pues, este tema está súper interesante. El día de hoy me llamó mucho la atención y lo vamos a compartir. Es sobre una serie de sueños, de visiones, de profecías sobre el gran terremoto de California. Vamos a arrancar porque está súper interesante el tema. Vemos, como siempre, pues, el tema en cuestión. Y después vemos algunas noticias de la semana. Bueno, estos son sueños, visiones y profecías del hundimiento de California en el océano. No sé si conocían esta información o no, pero, bueno, lo interesante, como dijimos acá, que seguimos funcionando con esa ley del no estancamiento en este canal. Tenemos que seguir aprendiendo. Todos los días es algo nuevo. Bueno, esto se llama El sueño de Joe Brandt. Este relato que les traigo el día de hoy es muy interesante y espero que sea de su agrado. Se trata de unos sueños que empezó a tener nuestro personaje llamado Joe Brandt, quien en ese entonces tenía 17 años y quien vivió esta experiencia en el año de 1937. Es decir, hace 86 años. Imagínense ustedes, ¿hace cuánto está esta información? Simple Garabato nos saluda. Like número 18. Muchas gracias. Recuerden, sí, dar el like y compartir. Bueno, este tema tan interesante que desarrollaremos es el resultado de una serie de visiones de este joven mientras se recuperaba de una conmoción cerebral en el hospital de Fresno, California, ya que se cayó de un caballo. Esto sucedió, volvamos a recortar, en el año de 1937. El sueño-visión ocurrió en una continuidad perfecta, noche tras noche y durante varias noches, siempre retomándolo exactamente en el punto donde lo había dejado la noche anterior. Esto es algo muy, muy fuera de lo común y muy extraño. Afortunadamente, Joe fue escribiendo en un diario los sueños, noche tras noche. Vean qué interesante, eso yo no lo había escuchado, que alguien tuviera un sueño de terminar y a la otra noche siguiera donde lo dejó. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Interesantísimo, ¿no? Bueno, así entonces arranquemos. Los automóviles de mediano tamaño que él vio en el año 1937 no existían en los Estados Unidos en aquellos tiempos. Joe comentó acerca de la extraña forma de algunos de ellos de formas esféricas y redondeadas, y pequeños también y muy similares a los coches que tenemos hoy en día. Este fue su sueño. Bueno, ahora sí, ese fue el prólogo y arrancamos. Diario de Joe Brandt Yo me desperté en el cuarto del hospital con un dolor de cabeza tremendo, como si el mundo entero girara dentro de mi cerebro. Recuerdo, imprecisamente, la caída de mi caballo Blackie. Las imágenes comenzaron a formar en mi mente imágenes que se movieron con la velocidad de un relámpago, imágenes que giraron, imágenes que se pararon. Parecía estar en otro mundo. Sí, fue en el futuro o en alguna antigua tierra. La verdad es que no podría decirlo. Entonces, lentamente, como la pantalla cinematográfica del cine, pero con color y olores y con sonidos, parecía encontrarme en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Los Ángeles era más grande, muchísimo más grande, y los autobuses y coches llenaban todas las calles de la ciudad. Pensé acerca del boulevard en Hollywood, y yo me encontré de repente allí, en el Hollywood Boulevard. Si esto es verdad, yo no lo sé, pero había muchos muchachos de mi edad con barbas, y llevaban pendientes. Todas las chicas llevaban faldas, cortas, y ellos andaban con las mangas enrolladas hacia adelante, moviéndose, como haciendo un extraño baile. Yo me pregunté si podría hablar con ellos, y yo les dije hola, pero ellos no me oían ni me veían. Decidí que podría ser tan gracioso como ellos, y traté de simular por un rato aquella clase loca de caminar. Adivino que es algo que se tiene que aprender, pero no pude hacerlo. Luego advertí que había un extraño silencio en el aire, una clase extraña de tensa calma. Había algo más, algo que no debería estar allí. Al principio yo no lo podía ver, no supe lo que pasaba. Hasta poco después, y entonces me di cuenta de lo que faltaba. ¡Pájaros! No había pájaros. Escuché. Anduve dos manzanas al norte por el boulevard. Anduve por todas las casas, pero no habían pájaros. Yo me pregunté entonces qué les había sucedido a los pájaros. ¿Se habían ido? ¿A dónde? De nuevo, yo podía oír la calma. Yo nunca había experimentado nada parecido. Escuché un rato y solo oía la calma. Entonces, supe que algo iba a suceder. Yo me pregunté qué año sería. Ciertamente no era 1937. Vi un periódico en un rincón con una imagen del presidente. Seguramente no era el señor Roosevelt. Él tenía orejas más grandes. Era más pesado y más grande. Si no era 1937, yo me pregunté qué año era entonces. Miré la fecha del periódico y el año y acababa en un número que no pude determinar. Yo no estaba seguro del año. Mis ojos veían borroso. Entonces vino alguien, alguien de 1937. Era esa enfermera gorda y se prepara para tomar mi temperatura. Claramente me desperté. El sueño, loco en sí mismo, el de Los Ángeles. Pero el sueño continuaría donde lo dejé esa vez. Mi dolor de cabeza era peor. Es una maravilla que no me hubiese matado con el accidente en ese caballo. Bueno, ¿cómo vamos ahí hasta esa primera parte de lo que nos están narrando aquí el personaje? Interesante, interesante. Lástima que la enfermera ahí interrumpió, ¿no? Bueno, ¿quién por acá ha escrito algo? Nos cuentas que Majes Guarín te pasó algo con un amigo, se despidió en un sueño. Uy, interesante. Silvia, dices que sí te ha pasado que después de despertarte y vuelves a dormir como en una segunda parte. Ay, interesante. Eso a muy pocas personas le pasa, qué chévere. Arturo, dices que la experiencia es un viaje astral. Un buen punto de vista, no lo había pensado. ¿Listos? Vamos a proseguir a ver si seguimos con ese punto tuyo de vista, Arturo. Bueno, Patricia, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina. Bueno, Hugo, bienvenido. Proseguimos entonces. Siguiente sueño. He tenido otro sueño loco sobre Hollywood. Esas personas ¿por qué visten ellos de esa forma? Me pregunto. Yo me encontraba atrás del boulevard y esperaba que algo sucediera. Algo grande iba a suceder y yo iba a estar allí. Miré arriba y vi un reloj debajo de ese teatro grande. Eran las cuatro menos diez minutos. Algo grande iba a suceder. Pasé por la calle. En el cemento delante de un teatro estaban los nombres de estrellas de cine. Reconocí pocos de ellos. Los otros nombres eran nombres que yo nunca había escuchado. Yo me aburría. No quise volver al hospital en Fresno y yo quise permanecer aquí en el boulevard incluso si nadie me podía ver. Esos niños locos ¿por qué van vestidos de esa forma? Quizá es la víspera de un Halloween pero no parece que sea la víspera de todos los actos. Parecía más bien primavera. Comienzos. Había de nuevo esa falta de sonido otra vez. Faltaba sonido. La calma. La calma. La calma. ¿No sabían estas personas que los pájaros se habían ido a algún lugar? El silencio se hace bastante grande y más grande. Sé que algo sucederá. Algo grande sucederá. Y algo sucedió ahora. Entonces me desperté. Otra vez. Bueno. Ella me despertó mirándome desde arriba sonriendo y sonriendo. Aquella enfermera otra vez. Es hora de que te tomes tu leche niño me dice. Cielos. La anciana de la habitación 30 quiere su pijama de gato. La próxima vez quizás ella me traiga chocolate caliente. Bueno. Ya lo despertaron en la segunda. He visto alguna película que no he podido recordar que era así. Siempre como que en lo mejor se despertaba el protagonista. Bueno. Prosigo. El momento del acontecimiento. Donde fui no lo sé. No sé dónde yo fui. He estado como en los confines de la tierra y atrás en el tiempo. He estado en el fin del mundo. Creo que no había nada. Ni siquiera en el condado de Fresno. Aunque estén aquí en este mismo minuto. si solamente mis ojos consiguieran ver un poco más claro todo lo que puedo ver desde arriba hacia abajo. Pero nadie me creerá de todos modos. Entonces vuelvo a ese último momento en el boulevard. Entonces veo a una mujer arrastrando a dos niños pequeños por cada mano. Gemelos. Yo adivino. Su falda estaba hacia arriba y tenía una mirada cansada. Pensé por un minuto si yo le podría preguntar acerca de los pájaros lo que había sucedido con ellos. Y entonces recordé que ella no me vería ni me escucharía. El pelo no tenía todo sucio y salía por todas las partes de su cabeza. Muchos de aquellos muchachos se parecían a ella, pero parecía tan cansada y quienquiera que fuese parecía estar arrepentida acerca de algo. Adivino que estaba arrepentida antes que aquello le sucediera porque le sucedió seguramente. Había un olor gracioso, no me gusta, un olor como azufre, como de ácido sulfúrico, como un olor a muerte. Por un minuto yo pensé que regresé a una clase de química. Cuando busqué a la chica ella se había ido, quise encontrarla por alguna razón y entonces fue que supe que algo iba a suceder y yo podía permanecer con ella y ayudarla, pero se fue y anduve media manzana, entonces vi el reloj otra vez. Los ojos parecieron pegarse ese reloj, yo no podía moverme y esperé. Eran las cinco menos cuatro minutos en punto de una tarde soleada. Pensé que yo me pararía allí mirando ese reloj esperando para siempre ver algo venir. Entonces fue cuando vino y no fue nada, no fue casi nada, no fue casi tan duro como el terremoto que tuvimos hace dos años. El suelo se sacudió justo un pequeño instante. Las personas se miraron unas a las otras sorprendidas, entonces se rieron y yo me reí también. Entonces esto era lo que había estado esperando, esta graciosa sacudida corta no significa nada. Me sentí aliviado y decepcionada. ¿Qué había estado esperando yo? Comencé a retroceder en el boulevard intentando mover las piernas como esos muchachos, como lo hacen ellos. Yo nunca lo averigüé, sentía como si el suelo no fuera muy sólido bajo mis pies. Supe que soñaba, pero yo todavía no estaba despierto. Había en el aire ese olor otra vez, viniendo como del océano. Llegaba a una calle y vi la mirada de las caras de dos chicos. Ellos estuvieron delante de mí, vinieron hacia mí, ambos con barbas. Uno llevaba pendientes. Entonces le dijo uno al otro, salgamos de este lugar, volvamos al este. Parecía asustado. Y entonces fue como si las aceras temblaran, pero no se podía ver. Al menos no con los ojos que usted tiene ahora lo vería. Una anciana tenía un perro, un perro blanco, y ella y su perro pararon y parecieron asustarse mucho. Y ella entonces lo asió por las correas y dijo regresemos a casa frufru, mamá te llevará a casa. Esa pobre anciana llevando en brazos a su perro, yo me asusté, verdaderamente empecé a asustarme. Bueno, ¿cómo vamos con el relato? ¿Les ha gustado hasta ahí? A ver, ¿quién nos cuentan por aquí? Marta, bienvenida, ¿cómo estás? César García, desde Bogotá. Teresa, ¿cómo estás? Dices que también te pasa algo con el mismo sueño. y despiertas tres veces. Interesante. Media, ¿cómo estás? Desde Santiago de Cali. Georgina, Georgia, perdón, Georgia, nos cuentas que has soñado con catástrofes en Estados Unidos. Bueno, ya que lo mencionas, yo he tenido sueños, yo los llamo sueños apocalípticos, muy vividos además, pero mis sueños son todos divertidos porque esos sueños apocalípticos que he tenido han sido de todo, o sea, ha sido uno, ha sido una invasión extraterrestre, el otro ha sido un tsunami, el otro, lo tuve hace poco, justo se lo estaba comentando al profesor Manuel hace como una semana, de un terremotazo aquí en Bogotá, ¿cuál otro sueño? O sea, como que todas las formas que se puede acabar el mundo las he soñado, pero entonces, son sueños que no sé si vengan del inconsciente colectivo o de mi propio subconsciente o inconsciente o después de ver una película, bueno, la mente funciona de diferentes formas o de pronto si la mente se conecta con algún evento del futuro, bueno, eso puede tener cualquier cantidad de digamos de formas de ver, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el proceso, muchas personas han tenido esos sueños apocalípticos, mira que aquí en el chat ya varios nos han contado que les ha pasado exactamente eso, Iván dices que sí, que está muy detallado y muy lúcido, exactamente, vamos a ver quién más por acá, a Silvia, te ha parecido genial el relato, entonces vamos a proseguir, pero sí, cuéntenos ahí si han tenido también esos sueños que yo los llamo apocalípticos, cuéntenos ahí y qué han soñado, porque es interesante, miren que aquí yo vi una serie y para los que conocen a Roberto Tobar Gaitán en un pueblito por acá donde está la Puerta de los Dioses en Huayca en Tavio y Tenjo por ahí los lugareños la mayoría ha tenido unos sueños apocalípticos, la mayoría de los habitantes de ahí y hay una serie de videos en donde se narran esos sueños, entonces para quien quiera conocerlos pues solo es ir allá a buscar el canal de Roberto Tobar Gaitán y buscar esos relatos porque son bien interesantes. Bueno, recuerden estamos conectados aquí 56 en el chat, sé que hay más personas que están fuera del chat, recuerden dar el like. Bueno, si les gusta esta información la compartirán después. Bueno, proseguimos. Quedamos entonces en que la ancianita se iba a llevar al perrito para la casa. Nos cuenta Joe, recordé a la chica con los dos niños, seguramente iría hacia abajo, comencé a correr, corrí y corrí y el suelo empezó a temblar, pero yo no lo podría ver, yo no podía sentirlo, pero supe que el suelo temblaba, todos parecían muy asustados, estaban terriblemente asustados. una señorita se sentó justo en una acera que se dobló toda y entonces la oí decir terremoto, es un terremoto. Una y otra vez decía aquello, entonces yo sabía que esta vez sería algo muy diferente. Entonces fue cuando ocurrió, ocurrió muy rápidamente, fue rápido, como nada, parecía como el chillido de una sirena largo y bajo o el chillido de una mujer cuando da luz a un bebé. Fue atroz, fue como si algo, algún monstruo, levantara las aceras debajo del suelo. Usted podía sentirlo mucho tiempo antes de que lo viera, como si las aceras no tuvieran ya suelo debajo. me fijé bien en los coches, los conductores tocaban la bocina, pero no estaban asustados, los coches se movieron pero se mantenían en el suelo, parecía como si ellos no supieran nada de lo que estaba sucediendo. Entonces vi un coche blanco con un bebé y el coche era la mitad del tamaño de uno normal. se salió del carril interior con el que limitaba. La chica que lo conducía justo sentada allí empezó a llorar. Ella estaba allí con los ojos mirando fijamente, como si ella no pudiese moverse, pero yo podía oírla, lloraba, lloraba como una pequeña niña. Hizo ruidos graciosos, yo la miré pensando en la otra chica. Dije que esto era un sueño y que yo me despertaría, pero esta vez no desperté, no me desperté. El temblor había comenzado otra vez, pero esta vez era diferente. Fue un temblor agradable, como una cuna cuando me ese a un niño. Y entonces vi el centro del boulevard que pareció estar rompiéndose en dos partes. El cemento parecía ser empujado directamente arriba por alguna pala gigante. Se rompía en dos. Por eso el coche de la chica perdió el control y entonces hubo un sonido fuerte otra vez, como yo nunca había oído antes en ese momento. Oía cientos y cientos de sonidos. Oía todas clases de sonidos de niños, de mujeres y de los chicos con pendientes. Todos se movían. Algunos de ellos cayeron al suelo encima de la acera. No podían caminar. Yo no los sé describir bien porque cuando estaban tirados en el suelo fueron levantados del suelo de golpe y las cañerías empezaron a partirse y a brotar agua de ellas. Los gritos, el ruido, todo aquello fue atroz. Yo me desperté. No quiero volver a tener ese sueño nunca más. Uy, impresionante, ¿no? Impresionante y en esta pausita miremos que él hace mucho énfasis en los jóvenes de barbas con pendientes y ahorita la mayoría de los hombres andan así, lo que se llaman hipsters, ¿no? Barbados y con pendientes y qué interesante que dice que había un montón de artistas o de actores que no conocía en el boulevard. Lógico, en 1937 debían haber muy pocos. Y si él ya estaba viendo ese Hollywood boulevard con cualquier cantidad de estrellas ahí, pues una cantidad de gente que ni había nacido. Entonces, por eso él decía que estaba aburrido de ir leyendo eso y también la descripción de los carros y de las calles que hace. Claramente estaba en el futuro. Lástima que eso siempre pasa mucho en los sueños. Cuando tú quieres ver una fecha ves borroso o lo ves pero cuando te despiertas se te borra. Eso en muchos casos así. Pero bueno, se le abona al chico que quiso ver la fecha y el año. Por lo menos dio con la hora. Era casi las cuatro de la tarde, ¿cierto? Bueno. Proseguimos. El terremoto. Todo volvió como si la primera vez fuera una presentación y todo yo podía volver a recordarlo. A ver de nuevo el fin del mundo. Fui inmediatamente al mismo lugar solo que llorando. Estaba en el mismo centro de todo aquello. Los tímpanos lo sentía como si me fueran a estallar. El ruido estaba por todas partes. Las personas que caían, algunos de ellos se hacían daño al caer, otros gritaban aterrorizados. Los pedazos de edificios, los cascotes de todo tipo de cosas volando por el aire. Un trozo de algo me dio en un lado de la cara, pero yo no sentía nada. Deseé solo despertarme, huir de ese lugar. Había sido divertido al principio en el primer sueño, cuando yo sabía que iba a soñar con el fin del mundo o de algo, pero esto fue terrible. Habían personas más adultas dentro de los coches. La mayor parte de los niños estaban en la calle, pero esos tipos mayores gritaban como si los estuvieran asesinando, como si nadie pudiera ayudarlos. Nadie, los podría ayudar. Nadie los va a ayudar. Fue entonces que yo me sentí elevarme hacia arriba. Quizá yo me había muerto, yo no lo sé, pero estuve sobre la ciudad, arriba, sobre ella, y vi cómo se empezó a inclinar hacia el océano, justo como se inclina una mesa de picnic. Algunos de los edificios tenían mejor resistencia de lo que yo podía creer, aguantaban, aguantaban. Las personas vieron esto y trataron de meterse dentro de ellos o conseguir ponerse al lado de ellos. Fue fantástico cómo un edificio se mantuvo en pie todo el rato. Todo se rompía más y más alrededor de él, pero muchos de aquellos edificios se mantenían en pie. estaba arriba flotando como una pluma desde arriba viendo a la gente. Comencé a animarlos. Vayan por ese camino, les decía. Vayan por ese camino. Manténganse en esa línea. Quise vitorear, gritar, chillar. Si los edificios resistían, esos edificios en el boulevard, quizá la chica de los dos gemelos podía conseguir meterse dentro de uno de ellos. Miré todo de esa forma durante mucho tiempo, quizá durante tres minutos, y tres minutos me parecieron durar toda una eternidad. Todos trataban de conseguir meterse dentro de los edificios. Iban a conseguirlo. Supe que iban a salvarse, incluso si las aguas empezaban a subir, pero ellos no lo sabían. Yo nunca me he imaginado lo que se estaría pasando para que un edificio empiece a morirse. Un edificio se muere como una persona, cede. Parte de los grandes lo hicieron. Comenzaron a desmenuzarse como un anciano que no puede ponerse en pie, que no puede incorporarse ya. Se desmenuzaban y trozos de ellos caían, y los niños lloraban como locos, más allá del rugido de las personas. Los edificios parecían aguantar, pero los edificios se estaban muriendo. Yo no podía ver ya a aquellas personas. Me mantuve flotando en el aire. Estaba dispuesto a subir más alto. Entonces, parecí estar fuera de todo aquello, pero podía ver. parecía estar arriba en Oso Grande, cerca de San Bernardino, pero la cosa graciosa era que podía ver en todas las direcciones y a todas partes. Supe lo que sucedía en varios sitios a la vez, en simultáneo. La tierra pareció comenzar a temblar otra vez. Podía sentirlo aunque estuviera arriba, bien alto. esta vez duró quizás doce segundos y fue apacible. Usted no podría creer que nada tan tranquilo podría causar tantos daños. Pero entonces vi las calles de Los Ángeles y todo entre las montañas entre San Bernardino y varios sitios más. Se inclinaba todo hacia el océano, las casas, todo había en aquellos lugares. Podía ver las grandes carreteras, docenas de grandes carreteras se partían en varios trozos aún con los coches pequeños y de todo tipo en ellas. Todos los coches empezaron a chocar unos con otros y algunos cayeron y empezaron a deslizarse en la misma dirección que la tierra. Ahora el océano estaba entrando en la tierra y se movía como una serpiente inmensa a través de la tierra. Yo me pregunté ¿cuánto tiempo había pasado y podía ver el reloj aunque yo no estuviera allí en el boulevard? Eran las 4 y 29 de la tarde. Había pasado media hora. Estaba contento porque yo no podía oír más sus gritos pero podía verlo todo. Podía verlo todo. Bueno chicos, ahí culminamos con la primera parte del relato. la segunda parte la vamos a ver cuando regrese el viaje a México. Ya saben ustedes que pues el próximo fin de semana pues no tendremos el en vivo estaré en México. Entonces en 15 días vamos a ver la segunda parte y interesantísima la segunda parte porque el relato habla de lo que vio en otras partes del planeta Tierra. Y sí, claramente estaba Latinoamérica incluida. él habla de lo que vio en Latinoamérica con el terremotazo que porque este primer video o esta primera parte solo habla de California pero resulta que siguió con los sueños y resulta que era un terremoto a nivel mundial. Entonces eso lo veremos en la segunda parte. ¿Cómo les pareció? Cuéntenme, a ver, aquí los vamos a leer, a ver qué nos cuentan por aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. María, nos dices que has tenido sueños que te pasan pero con el tiempo te das cuenta que le pasan a la familia. O sea, tienes como, esos son los famosos sueños premonitorios. Irene, dices, el relato es como una visión del futuro en el sueño. Sí, así es. Bueno, ¿quién más por acá? A ver, Sara, nos cuentas que te viste en varios sueños así, pero como viajeros observadores. Dijiste que no te gustaba presenciar estos eventos sin poder hacer nada. Sí, mira, Sara, que yo también dice yo ya no quiero ver más esto, ¿no? Como que al principio dijo, ay, qué chévere estar en el futuro, ver qué pasa por aquí en Los Ángeles, pero ya cuando empezó a ver toda la tragedia, así como cuentas de observador, pues es tremendo. Por ejemplo, en mi caso, cuando he tenido esos sueños que les cuento, yo no estoy flotando por ahí viendo todo, no, yo soy partícipe. ¿Qué quiero decir con partícipe? Que estoy corriendo por mi vida. Imagínense, o sea, eso es tremendo. Son sueños vividos. uno siente todo y me he despertado asustada varias veces, asustada, pues asustada de que me levanté con el corazón a mil porque estaba corriendo de que no me alcanzara un tsunami o de que la nave no lanzara por ahí rayos extraños o cosas así. yo he sido partícipe. Pero imagínense, cuando se es observador, pues me parece que de pronto es un poquito más, no sienten lo que uno puede sentir, digamos, viendo eso, porque qué cosa tan intensa cuando son sueños vividos. Porque uno corre, uno siente, uno, mira lo que cuenta este chico, qué olores, qué colores, sensaciones, todo. Eso, yo cuando me he despertado así, de verdad, es fuerte. Tú te levantas y te despiertas de una forma abrupta y además tienes el corazón a mil con lo que está sucediendo, ¿no? Y después, gracias a Dios, era un sueño. Un vasito de agua calmada y otra vez vuelve a dormir. Imagínate, si eso es en un sueño, ¿cómo será en la vida real? Esto tremendo, ¿no? A los que de pronto les ha tocado vivir eso, como en Japón, en Malasia, en Haití, algo en México, cuando tienen esos temblores tan fuertes. Entonces, si uno soñando siente, no quiero, no quiero imaginarme lo que es en la vida real, ¿no? Eso es tremendo. Bueno. ¿Quién nos saluda por acá? Michelle, ¿cómo estás? Cuéntanos qué ha pasado en Chile, porque hemos visto en las noticias, pues, unas inundaciones y unas lluvias súper intensas, por favor, que todos estén bien, esperamos que estés bien y cuéntanos cómo está tu país en estos momentos. Bueno. Iván, muchas gracias. Sí, arriba los likes, hay que compartir esta información porque está súper chévere. Pati, dices que muy interesante el relato. También has tenido sueños apocalípticos. En dos, viste una catástrofe planetaria. Cuéntanos qué viste. Cuéntanos, porque bueno, yo ya les conté qué vino. Tsunamis, terremotos, una invasión alienígena, cuál fue la otra, pero es que no me acuerdo cuáles. He tenido como cinco sueños apocalípticos y todos súper diferentes, todos. Entonces, cuéntanos, Pati, cuáles fueron las catástrofes que viste. Bueno. Mira que Georgia también tuvo uno muy parecido al mío, el tsunami. Ah, bueno, mira qué tremendo lo que sentiste en el tsunami. En mis sueños siempre, siempre logro salvarme y salvar a la familia o que la familia esté a salvo, ¿no? Como en las películas, ¿no? Todo el final feliz en mis sueños. En mis sueños no, no, nadie conocido perece en mis sueños, ¿no? Entonces, pero Georgia, uy, qué fuerte cuando de pronto uno en un sueño le pasa eso. Eso sí debe ser muy fuerte. Bueno. Dices que has tenido sueños sueños premonitorios, pero no mundiales, sino sectoriales. Mira, te pasó, sí, hay personas que ya leímos otro también, que es más como enfocado hacia la familia o cosas que suceden por ahí en pocos días o meses. Michelle, dices que sí, que está complicada la sexta región en Chile, muchas inundaciones. sí, hoy vi unos videos de una presa y terribles, pues, las inundaciones que se han causado y los animalitos y las cosechas y todo, pero bueno, nuestras oraciones desde esta hermosa comunidad de misterios planetarios para todo el amado Chile. Bueno, ¿quién más por acá? Pati, nos dices que viste un tsunami en el Pacífico de Norte y Suramérica. Ah, tú eres de las que va flotando y ve las cosas. Bueno, dices que viste destrucción con olas gigantes y ciudades desaparecer por completo. Bueno, sí, vamos a ver porque miren, por eso digo que muchos soñamos con esto, entonces, no sé, hay como que lo psicológico de pronto ya no afecta tanto sino de pronto un inconsciente colectivo o quién sabe si también son de pronto catástrofes que han pasado a nuestros ancestros y genéticamente están grabadas y en algún momento salen a la luz, por ejemplo, lo de la Atlántida. Puede ser también, ¿no? Bueno, ahí estamos especulando porque realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Úrsula, dices que increíble relato. Va a estar chévere el segundo porque entonces ya vamos a hablar de Latinoamérica, ¿no? ¿Quién más por acá? A ver. Bueno, y hablando entonces de esto, pues como siempre hay que recomendar ese tipo de películas que nos hablan de esto y que tienen mucha similitud en la forma en que el chico nos narra porque dice que la ciudad se parte en dos y que empieza, pues se parten en muchos pedazos y que es como si una pala levantara, una pala gigante levantara la tierra y se empieza a meter en el océano y el océano también empieza a ingresar a la tierra. Pues eso lo hemos visto en películas que ese de la falla de San Andrés cuando yo la vi dije, guau, donde es muy similar a lo que este chico está narrando porque uno dice uy, Hollywood hizo esa película es para que no quede nadie vivo, mejor dicho, pero pero vean que tiene mucha similitud en esa película en que cómo se parten las ciudades, cómo se caen los edificios, cómo empieza a rugir el planeta o la tierra, ¿no? La tierra antes de que llegue el terremotazo y se parte y entra al océano y las olas respectivas con el tsunami pues ingresan también. entonces quienes no han visto estas películas pues hay que verlas pues si no le tienen digamos si estos temas pues no les gusta verlos en en cine o en televisión o en streaming pues no no lo vean pero de pronto ahí nos están mostrando también de pronto algo que ellos ya saben que va a suceder recuerden que la otra fuerza la forma de no romper el libro del pedrío es contándolo ¿cómo lo cuentan? pues por medio de películas series música videos bueno porque ahí están contando los planes entonces según ellos no están violando el libro del pedrío humano lo que sí están haciendo es engañando porque la gente cree que está viendo una película de ciencia ficción y miren cuántas cosas hemos dicho que es una película de ciencia ficción y hoy ya son realidad y ya de ficción no tienen nada y pues claro que hay que recomendar para quienes no han visto para mí es la mejor serie que he visto en la última década es Black Mirror véanse todas las temporadas cuando salió Black Mirror en 2013 pues todo el mundo veía esos capítulos y decía wow eso es tremendo qué susto ciencia ficción pero vean la primera temporada la segunda la tercera de todos esos capítulos ya muchos de ellos son realidad al día de hoy entonces hay que tener cuidado mucha gente pues también sigue hablando de los Simpsons de lo que andan pediciendo ahí en sus capítulos y tienen que ver otra serie que empezó que es Invasión Secreta de Marvel porque ahí lo que nos están contando es lo que ya habían contado los pleyainos y los venusinos de esa invasión silenciosa en la que están estos cambiaformas estos lagartos reptiles la otra fuerza en nuestra sociedad tienen que verla ya lo habían mostrado un poquito en Capitana Marvel pero ahí nos habían dicho que eran buenos aquí pues ya nos están diciendo que son malos entonces hay que verla solo ha salido un capítulo pero estuvo muy interesante bueno ¿quién más por acá? a ver por aquí por aquí ¿quién más? Georgia dices que a todos se nos está dando aviso de lo que ocurrirá puede ser también claro Sara dices que uno de los sueños apocalípticos es el control mental y mira que eso también uno de pronto ya se está dando ¿no? o ya se dio desde hace rato con esas agencias que hacen un montón de cosas con los humanos ¿quién más por aquí? dices Janet que la que más acertada te parece es la del 2012 sí sí el ingeniero Seco también hablaba de 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 todo lo que iba a pasar o Vogue miren que también sí hace referencia a Janet a Vogue y mira que que esa parte en que Jogu cuenta que olía a azufre y que venía del mar o del aire eso tiene mucho que ver yo yo pensé en Vogue ahí dije ¿quién sabe si también fue la caída del asteroide sabemos que eso va a provocar terremotos y tsunamis también puede ser claro él estaba viendo solo California ya en el en la segunda parte vamos a ver qué más nos cuenta ¿no? bueno y proseguimos entonces con las noticias de la semana pues interesantes porque esta semana se están dando un montón como siempre de nuevas informaciones y chicos recuerden suscribirse dar like compartir y activar la campanita bueno miren esta tan interesante salió el 20 de este mes hace pocos días meta dice tener una inteligencia artificial que si la revela puede ser un riesgo para la humanidad esto es lo que hace según business insider en una de sus publicaciones se trata de voice box una aplicación diseñada para hablar hasta en seis idiomas diferentes la revelación se hizo en el blog corporativo de meta según la propia compañía no se atreven a ponerla a disposición del público porque consideran que puede tener riesgos potenciales de caer en manos equivocadas hay muchos casos de uso emocionantes para los modelos generativos que hablan pero precisamente por el potencial de usos malintencionados no vamos a lanzar voice model ni el modelo ni el código creemos que es importante ser transparentes con la comunidad de la IA y compartir nuestras investigaciones para avanzar en su estado del arte pero también es importante mantener el equilibrio justo entre esa apertura y la responsabilidad indicó la empresa en su comunicado interno bueno pues hablando del señor Zuckerberg si vieron las noticias en que Elon Musk lo retó a un duelo de Vox y los dos aceptaron ahí va el tema la mamá ayer de Elon Musk dijo que no que no iba a haber pelea la gente sigue especulando en redes que si se va a dar la pelea no sabemos pero bueno sigamos por ahí pendientes a ver si si estos dos millonarios se van a enfrentar ante miles de personas en el mundo bueno y miren que interesante imagen nos comparte Miguel Vega sobre la bestia y se le permitió infundir aliento en la imagen de la bestia para que la imagen hablase totalmente relacionado con la noticia que estamos compartiendo increíble ¿no? nada es casual la envió Miguel y preciso estamos hablando de de esta inteligencia artificial que que tiene meta para hablar en tantos idiomas ¿no? además pues este robot ya sabemos que ya está hablando y ya está haciendo un montón de cosas en el planeta entonces yo creo que ahí sigue la bestia en nuestro planeta ya es el reinado ¿no? siguiente el pentágono no puede negar la existencia de materiales ovni estas de hace dos días miren lo que nos dicen aquí el pentágono no puede confirmar pero tampoco negar que la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios aaro por sus siglas en inglés disponga de alguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que cualquier programa estadounidense actual o previo sobre la posesión de materiales de ingeniería inversa procedentes de inteligencias no humanas INH o de origen desconocido hasta la fecha la aaro no ha descubierto ninguna información verificable que respalde las afirmaciones de que existieron o existen actualmente programas relacionados con la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres bueno pues es que estas noticias todos sabemos perfectamente que se han recuperado cualquier cantidad de naves extraterrestres y las tres potencias mundiales o bueno también metamos allá la India y a Israel todos esos cinco países China Estados Unidos Rusia y los que acabo de mencionar se sabe perfectamente que se han recuperado ¿no? y que pues ahí han hecho un montón de ingeniería entonces y también es un acto muy parecido en como ellos responden ¿no? como Misión Imposible o como el MI6 ¿no? no podemos confirmar ni negar entonces ahí salvan patria como decimos aquí en Colombia ¿no? tratando de de irse por los lados para no aceptar las cosas pero tampoco no lo aceptamos pero tampoco lo negamos bueno y esta también de esta semana ¿no? funcionario del Pentágono en Retiro y Jacques Vallée sugieren que existen seres de mayor dimensión que están cruzando por nuestro mundo bueno esto es algo que ha planteado Jacques Vallée siempre en sus investigaciones y pues nosotros aquí en el canal ya lo sabemos se lo dijeron los hermanos mayores de Pleiades y de Venus a papá no solo venían de otros sistemas en el caso de las Pleiades o del mismo sistema solar en el caso de Venus o sea si son extraterrestres están fuera del planeta tierra pero además de provenir de esos sitios también vienen de otras dimensiones y hasta ahora hasta ahora es que las personas están atando caos pero esto ya se lo habían dicho papá desde 1973 veamos que dicen acá ya lo hemos visto varias veces como ellos hablan de las dimensiones y por eso hablamos en el superhombre explicamos cómo funcionan las dimensiones bueno las explicamos hasta la quinta dimensión más o menos porque hablamos hasta la triada superior número uno bueno qué dice el artículo en una entrevista reciente con el periodista Ross en News Nation el denunciante de OVNIs del Pentágono David Bruch lanzó declaraciones explosivas sobre los fenómenos OVNI o UAP afirmando que Estados Unidos y otros gobiernos del mundo han recuperado naves intactas y parcialmente intactas de inteligencia no humana NHI el origen y la razón detrás de estos choques aún se desconoce pero Bruch postuló que cierto NHI comúnmente asociado con avistamientos de OVNIs podría originarse en planos de existencia de dimensiones superiores Bruch hizo una afirmación sensacional al afirmar que en 1945 Estados Unidos interceptó una nave misteriosa que fue recuperada por las fuerzas de Mussolini en Italia en 1933 bueno entonces otro país sexto país Italia como evidencia de este evento extraordinario Bruch presentó un memorándum escrito a mano en italiano que contenía pequeños dibujos en la parte inferior lo que hizo que esta revelación fuera aún más intrigante fue la implicación de la participación del Vaticano lo que sugiere que la institución religiosa no sólo estaba al tanto de la existencia del NHI sino que también participó activamente en la supresión de la información ¿no? recordemos NHI son inteligencias no humanas bueno Bruch hizo afirmaciones significativas con respecto al NHI afirmando que estas entidades podrían ser extraterrestres interdimensionales o posiblemente ambas describió avistamientos y recuperaciones de múltiples naves operativas de varios tamaños incluida una tan grande como un campo de fútbol de manera alarmante reveló la recuperación de los cuerpos del NHI e insinuó posibles acuerdos formales entre Estados Unidos y algunas facciones de los extraterrestres pues sí ya lo sabemos que hicieron preciso pactaron con los oscuros con la otra fuerza bueno el astrónomo e investigador de ovnis Jacques Vallée afirma que los ovnis y los eventos relacionados de naturaleza paranormal involucran visitas de otras realidades y dimensiones la idea propone que estas realidades alternativas existen separadas pero paralelas a la nuestra en 1975 Vallée y Hynek consideraron la posibilidad de lo que ellos llamaban en ese momento universos entrelazados miren que este señor también Grouch habló de algo que papá dijo en ese momento cuando se subió a una de las naves pleyadinas recuerdan creo que lo dije no recuerdo si lo dije hace ocho días en ese tipo de nave Cocún de pronto si lo dije que que era pequeñita como de siete metros ¿no? siete a diez metros y papá entró y resulta que eso adentro pues era un espacio totalmente diferente a lo que se veía desde afuera ¿no? esas naves quién sabe cómo manejan el espacio que de pronto uno ve una nave pequeña con uno o dos tripulantes y entra y resulta que adentro es el tamaño de un campo de fútbol eso le pasó a una de las naves pleyadinas entonces pues sí pueden manipular el tiempo y el espacio ya lo sabemos claramente bueno cuéntenme cómo les pareció esas noticias del día de hoy ya estamos finalizando entonces el programa para que me cuenten leemos algunos otros comentarios para acá y finalizamos Francisco Sanz ¿cómo estás? desde San Francisco Francisco desde San Francisco ¿cómo estás? en California mira la información que vimos el día de hoy creo que de pronto no la alcanzaste a ver todo la verás entonces en diferido no sé si la viste desde el principio o acabas de llegar pero creo que que te va a a interesar mucho el el video del día de hoy con la información que dio este chico Gracielita ¿cómo estás? desde Argentina Estela desde Argentina también muchos abracitos para todos nuestros amigos en Argentina El Rofogo dices que no olvidemos la profecía del padre Mar Gallo que predice un terremoto que acabará con Bogotá el cura predijo tres terremotos y dos ya sucedieron falta el final El Rofogo recuérdame creo que dijo el mes creo que era a finales de agosto recuérdame por favor lo que sabemos los bogotanos de esa profecía es que es a finales de un mes recuérdame a ver si es a finales de agosto por favor bueno y es una profecía que todos los años todos los bogotanos hay fue este año fue este año y no gracias a Dios no ha sucedido bueno ¿quién más por acá? Georgia dices que el libro de la noche de mi encuentro con extraterrestres narra la caída de un asteroide con Amaury sí sí he visto los videos de Amaury no recuerdo si es de Puerto Rico puertorriqueño me parece que es y él cuenta lo que va a pasar también con el meteorito y todo lo que lo han visto pues sí parece que va a caer por la misma zona que nos cuenta JJ Benítez o que nos cuenta también el ingeniero pues que nos contaba ¿no? ah bueno mira sí 31 de agosto de un año indefinido sí porque dice de un año que no voy a decir o algo así dice la profecía 31 de agosto bueno como siempre entonces los bogotanos estaremos pendientes este año a ver Silvia dices a ver todo muy interesante gracias por la versatilidad de narraciones y noticias feliz noche Yoninka gracias Silvia qué bueno que les guste pues esa es la idea que aprendamos todos aquí conozcamos nuevos temas que nos pueden llamar la atención Janet dices que sí que es de Puerto Rico el señor Amaury bueno ah interesantísima esta pregunta Cintia lo del cambio de la resonancia Schumann bueno nadie sabe he visto por todo lado un montón de especulaciones sin sentido y graciosas y que yo no entiendo las personas como pueden decir hay videos múltiples el 90% dicen que ya ascendimos a la quinta dimensión entonces imagínense la ignorancia y más ignorantes las personas que creen a esos ignorantes que dicen esas cosas claramente hubo un cambio en la resonancia hubo una forma de pronto algo están diciendo con con esa frecuencia con esa imagen con cómo se está moviendo hay esa resonancia pero de ahí aquí es que ya estamos en la quinta dimensión en la cuarta eso demuestra la ignorancia de las personas de una manera impresionante qué puedo decir lo único que sé es que no estamos ascendiendo ni a la cuarta ni a la quinta de esa forma de esa forma no la gente siempre quiere ver que es que alguien nos ayudó y nos mandaron información fotónica desde el centro de la galaxia desde el Sion si eso pasa no puedo decir que no porque si esa información está ahí y pero de ahí a que lo que nos están enviando en fotones o informaciones de este tipo sea para que ya nos pasaran a la cuarta de la quinta dimensión no entonces creo que de pronto es algún tipo de mensaje así como cuando cuando se empiezan a ver los crop circles ¿no? los círculos del cultivo de pronto es una forma en que ellos tratan de de ver si nosotros lo podemos decodificar porque recordemos que si ellos quieren dar un mensaje se le acercan a un contactado y lo dan y no tienen por qué hacer círculos por ahí que la gente dice que tan bonitos pero no entienden yo creo que los círculos de cultivo es para que los decodifiquemos que hagamos un trabajo y que los mensajes que nos tienen que dar directamente y simplemente se los dan a un contactado de los buenos ¿cierto? y para que lo transmita a las personas que quieran oír entonces aquí de pronto yo pienso pues es una opinión que de pronto ahí también haya algo codificado un mensaje pero no estoy de acuerdo en lo que están diciendo que que es porque ya nos están subiendo a la quinta dimensión eso es totalmente falso Iván ¿dices que la frecuencia Schumann es solo un síntoma de cambios normales del planeta? sí Iván buen punto de vista eso puede ser Francisco ¿cómo estás? muchas gracias por el super sticker ahí enviaste dos muchas gracias acá está el primerita acá está el segundo muchas gracias Francisco bueno Francisco por ahí te envié un email de cuánto nos vemos allá en el UFO Meeting entonces ahí por el email por favor cuéntame a ver cómo nos vamos a encontrar por allá ya saben quienes vayan a asistir ahí a México me envían un email o bueno me saludan allá y dicen yo nunca hola soy tal y tal y todo para que yo los pueda conocer bueno ¿quién más por aquí? dices que Parravicini también mencionó la caída del meteor sí así es aquí tenemos un videito en el que hablamos dos videitos en uno hablamos de Parravicini cuando hay uno que que se llama en el canal y se nos acerca un asteroide ahí hablamos de varias profecías ahí hablamos de Parravicini y hablamos en otro video de Parravicini y Parravicini habla de la ascensión a la cuarta dimensión no la quinta solo tiene un una psicografía hablando de la quinta dimensión pero está hablando de de una tecnología que hace que lleguemos a abrir la quinta dimensión y esa la vimos cuando estamos hablando del CERN y de cómo el humano está abriendo por allá portales que no tiene por qué abrir pero ya vimos aquí todas tiene varias hablando de 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 la entrada de la humanidad a la cuarta dimensión y también habla cómo se va a dar y es muy similar a lo que le dijeron a mi papá primero cambios planetarios primero guerra primero todo eso después llega el maestro Jesús y después de todos esos sucesos cuarta dimensión bueno tenemos sí o sí que pasar por todos esos cambios porque pues esta humanidad requiere ya que es justo y necesario que eso se dé bueno bueno mis queridísimos creo que por hoy concluimos los temas y nos vemos dentro de 15 días les contaré entonces cómo me fue qué tal estuvo el congreso que de pronto nuevas informaciones me llamaron la atención para contárselas y y pues amigos mexicanos espero pasarla muy bien en esa bella tierra ¿no? donde empezó ese contacto por medio de Marla y Karen y después con el contacto de papá allá empezó todo y allá se cierra este ciclo de 50 años del contacto de papá 1973 hoy estamos en el 2023 50 años después estaré en México con toda la intención de transmitir lo que hace falta de la profecía de los nueve tiempos bueno entonces un saludito para todos ustedes mucho amor cariño por los hermanos de Chile que superen rápido pues estas inundaciones y no sea tan grave como como se piensa y como siempre luz conocimiento y sabiduría nos vemos en 15 días hasta pronto todo ¡Gracias!